Hola amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este su resumen semanal, un trabajo que de manera conjunta elaboramos entre el personal de Canal 6 de Media Group y también la agencia de noticias Red 113, le recordamos, primero revisaremos todo lo ocurrido en materia de seguridad en Michoacán durante esta semana, posteriormente también habrá unas cápsulas muy interesantes desde la sugerencia de la nutrióloga, esta semana nos habla de la vitamina C, por su lado Javi nos lleva al mal camino, unas pizzas elaboradas pues prácticamente a la medida, también nuestro compañero Erick se fue a meter a un psiquiátrico abandonado que ahora funciona como campo de gocha, donde dice él que aparentemente suceden cosas extrañas, pero todo esto lo vamos a revisar minutos más adelante, vamos a comenzar con información policíaca, primeramente en la capital michoacana ha comenzado una tendencia a homicidios durante toda la semana, vamos a revisar el caso de un hombre que tripulaba un camaro, un auto deportivo en el libramiento, fue baleado, él murió al llegar a un hospital, en tanto que también en la colonia Eduardo Ruiz, sufrieron un ataque a balazos una familia en pleno día del padre, hay tres lesionados y en la autopista siglo XXI, nuevamente una tragedia, dos muertos y tres heridos. La tarde del domingo pasado el conductor de un lujoso automóvil deportivo fue atacado a balazos en el periférico Paseo de la República al sur de Morelia, posteriormente la víctima falleció al ser ingresada a un hospital, el auroxiso viajaba en un vehículo Chevrolet Camaro de color púrpura, y tras los disparos quedó estacionado sobre uno de los carriles de libramiento, frente al fraccionamiento Morelia 450, para médicos lo canalizaron hasta un hospital, sin embargo falleció minutos después. También en Morelia un hombre de la tercera edad fue asesinado a balazos en su propia casa en la colonia Carlos Salazar, donde acudió el personal a la fiscalía para indagar el homicidio, El acontecimiento fue una vivienda de la calle Sin Hombre, entre las vialidades de Jardín de los Cerezos y Combate de Nusco. El auroxiso fue identificado por vecinos como el pariente, de nombre Fidel Mardo O., de 63 años de edad. En la misma capital, Michoacán, un hombre fue asesinado a puñaladas al participar en una aparente riña, con otras personas en la colonia Eduardo Ruiz. Este crimen se registró durante la mañana del sábado anterior, fue reportado mediante una denuncia ciudadana al 911 en la calle Parque Nacional de Uruapan. A su arribo, socorristas localizaron al afectado con heridas de arma blanca y golpes, sentados sobre la banqueta ya sin signos vitales. Él respondía al nombre de Javier, de 36 años. Además, tres integrantes de una familia fueron agredidos a balazos, resultaron lesionados. También ocurrió en la colonia Eduardo Ruiz de Morelia. Lo anterior se registró sobre la calle Astrapa. Luego de las detonaciones, los perpetradores huyeron. Se supo que entre los heridos están el padre de familia, de 45 años de edad, mientras que los otros dos afectados son el hijo de este y la sobrina del so dicho, de 18 y 23 años. En Zamora, dos hombres que presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta, fueron ultimados a balazos por un solitario pistolero. El violento acontecimiento se registró en la calle Platino, entre extraño y cobalto, en la colonia Salinas de Gortari. Al tener conocimiento de lo ocurrido, acudieron elementos de seguridad pública, los cuales confirmaron que se trataba de un doble homicidio. Las víctimas no fueron identificadas en el área de intervención. También en Zamora, un empleado del ayuntamiento zamorano y exagente de la policía municipal, fue asesinado a balazos cuando se dirigía a su hogar en una motocicleta. Este atentado se registró en la colonia Salinas de Gortari, en la esquina de la calle Estaño y Platino. Después de algunos minutos, arribaron al lugar socorristas, quienes confirmaron el deceso de Reinaldo A, de 35 años de edad. En La Huacán, un aparatoso accidente cobró la vida de dos personas y dejó tres más lesionadas. Las víctimas eran vecinas del municipio de Apatzingán. Los hechos ocurrieron sobre la autopista siglo XXI en el kilómetro 194, del tramo carretero Las Cañas Cuatro Caminos, en las inmediaciones del poblado de Los Positos. Las víctimas viajaban en un vehículo de la marca Nissan Sentra de color verde, unidad que fue impactada por un tráiler de color blanco, el cual se dio a la fuga con rumbo a la ciudad de Morelia y, posteriormente, fue abandonado por su conductor en una brecha aledaña. Bien, pues continuaremos ahora con lo ocurrido el día lunes. Sigue esta tendencia de Morelia, pudieron observar los hechos que se registraron nada más el fin de semana. Durante el lunes, también una persona del sexo masculino fue asesinada. Otro cuerpo, posteriormente, fue localizado también en Morelia, en la colonia Nuevo Horizonte, en Coahuayana, un hombre que fue degollado. Y ahí comenzaron nuevamente los asesinatos en Zamora y en Jacona. Ahora, vamos a ver los detalles. Un adulto mayor a quien se le apreciaron heridas de bala fue encontrado muerto durante la noche del lunes pasado en un predio del sitio conocido como El Cerrito, el cual es aledaño a la colonia San José del Cerrito y Simpanio Norte. El lugar donde se localizó el cuerpo está a espaldas de las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Física. Oficiales de Seguridad Pública atendieron la situación, arribaron a la ubicación y delimitaron el perímetro. Pero el oro oxiso no fue identificado, él tenía aproximadamente 60 años de edad. También en Morelia, un hombre muerto y en avanzado estado de descomposición, fue encontrado en un predio rústico de la colonia Nuevo Horizonte. Unas personas realizaron el hallazgo cerca de la calle José María Naya, en las inmediaciones de la base de combis Ruta Café 1A, localizada en el asentamiento Constitución de 1857. En el lugar se presentaron los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes emprendieron las averiguaciones respectivas. El oro oxiso presentaba huellas de violencia. En Cuitseo se registró un homicidio en la cabecera municipal. A decirle de las autoridades, al finado se le apreciaban heridas de proyectil de arma de fuego. El hecho violento tuvo lugar en la avenida Benito Juárez, Poniente, a la altura de la colonia La Concepción. Unas personas reportaron al agraviado malherido, acudieron patrulleros y paramédicos, pero al llegar descubrieron que el suddicho no tenía signos vitales. Por otro lado, en Coahuayana, el cuerpo sin vida de un hombre que estaba debollado fue encontrado dentro de un domicilio en la comunidad de Los Parajes. Vecinos del lugar reportaron a la policía municipal de que había un hombre muerto dentro de un domicilio, por lo que se movilizaron las autoridades localizando en la vivienda el cadáver de Nazario F., quien presentaba una herida en el cuello, ocasionada por arma blanca. En Zamora, un joven fue asesinado de varios balazos frente a su domicilio. El violento crimen se registró sobre la avenida Juárez, a la altura de la vivienda, 1896, en la colonia Franco Rodríguez. El oro oxiso respondía al nombre de Juan Carlos M., de 22 años de edad. En Jacona, un joven fue asesinado a balazos cuando caminaba en la vía pública de la colonia Los Sabinos. El crimen fue perpetrado por sujetos armados, quienes sorprendieron a la víctima en la calle Los Sabinos y le dispararon en repetidas ocasiones. Bomberos de protección civil acudieron para atender al agraviado. Sin embargo, él se presentaba lesiones en la cabeza y abdomen, que le ocasionaron una muerte inmediata. Él fue reconocido como Francisco Javier A., de 24 años. En Santiago Tangamandapi, un quincuagenario fue ultimado a tiros en las inmediaciones de la comunidad de Tarecuato. Este crimen ocurrió sobre la calle Nicolás Bravo, esquina con la calle Juárez. En el lugar quedó tirado y sin vida Roberto G., de 55 años de edad. Él era vecino de la misma población de Tarecuato. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa. No tarda nada. Ya volvemos con más información. El amor de familia no muere. Hemos emprendido un nuevo camino, construyendo desde casa nuevos horizontes que permitan reconstruirnos. La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra realidad al arrebatarnos momentos, memorias y vidas. Demostrando que lo más importante es la salud y bienestar de nuestros seres queridos. Hoy, el tan escuchado Quédate en Casa, se convirtió en un llamado urgente hacia el amor, unión, empatía y una nueva convivencia. La que nos ha devuelto al hogar. A los brazos de quienes amamos y extrañamos. Al enseñarnos a replantear nuestro legado y resguardar a los demás. Quédate en Casa nos permitió valorar la dicha del presente. Al comprender que el amor en familia no muere, a pesar del dolor, la incertidumbre, el tiempo y la distancia. La nueva convivencia es ahora la mayor prueba de amor y se manifiesta en la capacidad de dar, valorar y protegernos al avanzar. El amor en familia no muere. Asociación Nacional de Locutores, Delegación Morelia Michoacán Gobierno de Michoacán Urgencias Médicas Vive Lab Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir en este recorrido informativo. Toca el turno de revisar el día martes. Algo que llamó mucho la atención a nivel nacional. Llegó a una persona ciudadana americana a visitar a su familia en Periván. Salió a convivir con algunas personas, desaparece y lo encuentran posteriormente dentro de su vehículo encajuelado y con huellas de violencia. Cerca de los Reyes también, pero en Tangancícuaro. Un enfrentamiento dejó un civil abatido. También fueron aseguradas camionetas y armamento. Un joven que recientemente había llegado a los Estados Unidos a visitar a su familia en la comunidad de Guattarillo, municipio de Periván. Fallado, asesinado y encajuelado dentro de su propio vehículo en el sitio conocido como La Planta, en el municipio de Los Reyes. El valor exiso respondía al nombre de Oscar Giovanni, de 27 años de edad. Estaba quedando con sus parientes desde hace unos días, ya que recién llegaba de la Unión Americana, donde era ciudadano. Sin embargo, la tarde del pasado martes, algunas personas que salían del lugar conocido como La Planta, después de hacer ejercicio, observaron que en la entrada, a unos 80 metros de la carretera que va para Matacuaro, estaba abandonado un Toyota Corolla, modelo reciente, color azul marino. Por lo que dieron aviso a las autoridades, llegaron policías y confirmaron la muerte del ciudadano, el cual presentaba huellas de violencia. En Tangancícuaro, se registró un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos, en el cual un presunto pistolero fue abatido. Además, en el lugar fueron aseguradas dos armas largas y dos camionetas con reporte de robo. La refriega se registró en unos campos agrícolas de la colonia Lomalinda. Acudieron las autoridades y confirmaron esta situación. En Morelia, cuatro lesionados y una mujer fallecida fue el resultado de una carambola vehicular ocurrida en la carretera Morelia-Recinto Ferial, a la altura del sitio conocido como El Columpio. La oroxisa tenía aproximadamente 35 años de edad. Su cuerpo quedó atorado a bordo de un vehículo de color blanco. Las otras dos unidades implicadas son camionetas, de las cuales resultaron cuatro personas heridas. También en Morelia, el cuerpo baleado de un hombre, fue localizado en la colonia Allende, al poniente de la capital. De acuerdo con las autoridades, una denuncia ciudadana alertó de que había una persona tirada en la calle María Andrade Martínez. Acudieron paramédicos tácticos de la UROP, quienes confirmaron la muerte del ciudadano. Él tenía entre 30 y 35 años de edad. En el municipio de Aquila, dos cabezas humanas fueron encontradas encima de una hielera, a un costado de la carretera Aquila-Cualcomán, en el lugar conocido como El Toril. El hallazgo fue realizado por unos automovilistas, quienes alertaron a las autoridades. Además, en el sitio fue asegurada una cartulina, que tenía un texto que versa sobre la pugna entre grupos delincuenciales rivales. En Cacona, un joven que aparentemente se dirigía a trabajar fue asesinado a balazos a unas cuadras de su vivienda, en la esquina de las calles Madero y del Bosque, en la colonia Lomas del Bosque. El finado presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego. Él respondía al nombre de Juan Carlos R., de 27 años de edad. También en Cacona, un joven que a decirle la policía contaba con varios ingresos a la cárcel preventiva por posesión de drogas, fue privado de la vida a balazos dentro de una vivienda en la colonia El Porvenir. Se supo que la policía recibió un reporte de que había una persona muerta en una casa de la calle Plandeyala, por lo que acudieron oficiales y paramédicos, mismos que confirmaron la muerte de Juan Daniel A., de 28 años de edad. Bien, ahora el día miércoles en Morelia, en la colonia 3 de agosto, se registró un homicidio a balazos, lo comentábamos en un inicio, sigue constante Morelia. En tanto, también en Cacona se registraron un par de asesinatos y, ojo, Uruapan también vuelve a figurar un mecánico y una persona que fue baleada afuera de una taquería, perdieron la vida en la jornada violenta del día miércoles. De al menos dos impactos de bala fue ultimado un joven en un predio de la colonia 3 de agosto al nororiente de Morelia. El homicidio ocurrió cerca de la calle Ontario, a pocos metros de un kinder, hecho que fue reportado por habitantes del lugar. Oficiales de la policía acudieron junto con paramédicos y confirmaron el deceso del individuo cuya identidad no fue revelada. Él tenía entre 20 y 26 años de edad. En Cacona, un quincuagenario que se encontraba a las afueras de una tienda de ropa fue asesinado a balazos por delincuentes cuyeron con rumbo incierto. Al momento, se sabe que la víctima se encontraba en las calles Uruguay y Puerto Rico, en la colonia Buenos Aires, cuando fue sorprendida por unos pistoleros que le disparaban repetidas ocasiones. En el lugar se confirmó el deceso de Rigoberto M., de 50 años de edad. También en Cacona, a un costado de la barranca del Reventón, fue localizado el cadáver de un hombre maniatado con un impacto de bala en la cabeza. Se supo que el ciudadano yacía en la calle Uruguay de la colonia Arcoiris, donde al tener conocimiento acudieron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que se trataba de un tema de homicidio. El oroxízo no fue identificado, él tenía entre 25 y 30 años de edad. La cuarta sección de la colonia La Cedrera, municipio de Uruapan, fue escenario de un asesinato, un mecánico a manos de desconocidos que le dispararon en al menos cuatro ocasiones. La víctima, identificada como el de Sar H, de 44 años de edad, caminaba sobre la calle Nogal cuando fue acribillada por delincuentes que se dieron a la fuga. También en Uruapan, un hombre murió en el hospital regional luego de ser baleado en la cabeza por fuera de una taquería en la colonia La Mora. El sitio del ataque fue en la esquina de la calle Camelia y Jazmín, donde los primeros indicios señalan que un desconocido se le acercó a la víctima, identificada como Leonel R., de 50 años, y le disparó para después escapar. Leonel fue llevado por sus familiares a un hospital, donde minutos después se confirmó su deceso. Dos hombres fueron asesinados a balazos en asimilaciones de la colonia Las Brisas, en el municipio de Zaguayo. Este doble homicidio se registró en la calle Allende, esquina con Buenos Aires. En el lugar quedó sin vida Brandon y Christian, de entre 24 y 26 años de edad. Ellos caminaban por la zona cuando de manera repentina se les acercaron los pistoleros y les dispararon en repetidas ocasiones. En Ocupétaro, un hombre fue asesinado a machetazos, lo que aparentemente se trató de una riña callejera, en la colonia La Florida. El incidente ocurrió sobre la calle Melchor de los Reyes, lugar donde según los primeros indicios había los hombres comenzaron a discutir, sacaron sus machetes y comenzaron a combatir. A su arribo, la policía localizó ya muerto a uno de los dos participantes, por lo que el caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, en Zitácuaro, el heroico cuerpo de bomberos, localizó el cuerpo sin vida a un conductor que fue arrastrado por la corriente, luego de que cayera en una camioneta del puente de fierro, a un costado de la carretera Zitácuaro-Morelia. El auroxizo no fue identificado en el lugar, su cadáver había quedado dentro de una camioneta siniestrada, en las aguas del río Curungueo. Sin embargo, la corriente lo arrastró y fueron más de 24 horas de búsqueda hasta que los vulcanos lograron hallarlo. Vaya situación esta que ocurrió en Zitácuaro, 24 horas estuvo desaparecido el cuerpo en el agua gracias a la labor de los bomberos, pudieron rescatarlo, pero pues situaciones que pueden prevenirse. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más información. El INE es la única fuente oficial de los resultados electorales y los comunica de tres maneras. El conteo rápido informa las tendencias de los resultados finales la misma noche de las elecciones a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas. El PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, informa en tiempo real los resultados preliminares de la elección a través de los datos que integran las y los ciudadanos en las actas y los cómputos digitales que informan los resultados oficiales. Contamos todas, contamos todos. INE. Gracias, continuamos con más información. Nos restan dos días únicamente ya de revisar en cuanto a materia de seguridad. Primero el jueves, un caso que conmocionó a la sociedad, no nada más en Uruapan, todo el estado. Una supuesta pelea entre pareja concluyó en muerte, en sangre. El hombre sacó un cuchillo, comenzó a apuñalar a su pareja sentimental, le quitó la vida. Posteriormente a decirle a las autoridades, él también se quiso lesionar, fue requerido, detenido por los familiares y vecinos que se dieron cuenta del pleito. Terminó en un hospital, pero con guardia policíaca. Ya la Fiscalía General del Estado indaga este acontecimiento. También, no podía faltar, en Morelia ocurrió otro homicidio más, al igual que en la ciudad de Uruapan. Veamos los detalles. Una mujer fue asesinada apuñalada hacia un domicilio de la ciudad de Uruapan. Hay un detenido relacionado con el tema, quien es pareja sentimental de la Oroxisa, el cual está hospitalizado, pues a decirle a las autoridades trató de quitarse la vida. El acontecimiento fue una vivienda de la colonia Valle de las Delicias, en los márgenes del río Cupaticio. Se supo que la mujer y el hombre comenzaron a discutir, se encerraron en un cuarto, las palabras subieron de tono hasta que la hora indiciado tomó un cuchillo y lesionó a la afectada en repetidas ocasiones. Debido al ataque, la mujer perdió la vida y el presunto agresor supuestamente se autolesionó con el arma, pero los familiares y amigos de la pareja intervinieron, pidieron apoyo a la policía y de paramédicos. Los uniformados al llegar aseguraron el sitio y la acordonaron. El lastimado fue llevado a un hospital local, donde quedó internado con guardia policiaca. Al menos dos personas calcinadas fueron encontradas dentro de un vehículo quemado, el cual estaba en un lejano paraje perteneciente al municipio de Villamadero. Unos habitantes reportaron el automotor, entonces acudieron a elementos de la policía local, quienes al revisar detectaron los cuerpos. Los guardianes del orden acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Trascendió que el automotor estaba en un predio rústico del sitio conocido como San Diego Curucupatseo. La identidad de las víctimas es ignorada, así como las características del carro incinerado. Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se dirigieron al lugar ya indicado para realizar las primeras averiguaciones del caso. Un hombre desconocido fallado sin vida sobre la carretera Morelia-Guaniqueo. Al individuo se le apreciaban lesiones de proyectil de arma de fuego. Lo anterior ocurrió justo a la altura de la entrada a la población de Teremendo de Los Reyes, municipio de Morelia. Fueron los habitantes quienes encontraron al fallecido y lo reportaron a la policía. Recudieron patrulleros, vieron el cadáver y acordonaron el área. Delfinado se supo, el teniente de 35 y 40 años de edad. Era de complexión robusta, además vestía un pantalón de mezclilla azul, player azul y botas tipo minero de color café. El personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio e inició las averiguaciones correspondientes. Por otro lado, en Buenavista-Tomatlán, unos sujetos armados mataron a balazos a dos vendedores de sandía que se encontraban en la carretera Patzingán-Buenavista, en la Comunidad del 25. Estos comerciantes se encontraban realizando sus actividades cuando fueron sorprendidos por desconocidos, que les dispararon en múltiples ocasiones y después se dieron a la fuga. Uno de los cuerpos quedó tirado en la vía pública, el otro, a bordo de una camioneta cargada con sandías. En la Patzingán, el cadáver de un hombre que está sin identificar, el cual tenía impactos de bala, fue encontrado en una brecha que conecta la carretera Patzingán-San Fernando. De acuerdo con las autoridades, el acontecimiento fue cerca del balneario Las Tinajas. El aoroxiso no fue identificado en el lugar, su cuerpo fue enviado al servicio médico forense de la región. En Contepec, dos hombres maniatados y asesinados a balazos fueron encontrados en un predio ubicado en la población de Aguacaliente. El hallazgo fue reportado a la policía cerca de la carretera Atlapujagua, a la altura de la desviación a la comunidad del terrero. En la zona, las autoridades aseguraron una cartulina con un mensaje que versa sobre la pugna entre grupos delincuenciales rivales. Finalmente, en Zamora, delincuentes ultimaron a balazos a un hombre. En el primer cuadro de la ciudad, la víctima no fue identificada. Este homicidio ocurrió sobre la calle Circunvalación, entre Francisco J. Mújica y Morelos. El finado tenía aproximadamente 30 años de edad. Un hecho lamentable ocurrió el día de ayer en la capital michoacana. Desconocidos atacaron a balazos a una mujer y a su hija. Iban a bordo de un vehículo cerca de unas canchas muy conocidas en la capital, las canchas de Fúramo, las invasiones de la colonia Manantiales. A raíz del atentado, la mujer adulta perdió la existencia. Su hija, 16 años de edad, resultó herida, fue hospitalizada. También en Morelia, pero en Infonavit, Adolfo López Mateos. Un hombre fue ultimado a tiros apenas a unos metros de su vivienda y en Jacona, el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de un hombre, fue encontrado semienterrado en un predio seril de Tamandaro. Veamos la información. Una madre y su hija, quienes viajaban a bordo de un automóvil, fueron atacadas a balazos en entrar al fraccionamiento Paseo y Puerta Victoria, ubicaban las cercanías de la colonia Manantiales al poniente de Morelia. A raíz de la agresión, una de las ofendidas falleció, la otra resultó lesionada. El atentado sucedió sobre la calle Sindurio, a pocos metros del periférico Paseo de la República, sector Independencia, y en las inmediaciones de las canchas de fútbol Fúramo. Se apreció que el vehículo de las víctimas, a los disparos, se salió del camino y terminó atorado en un lote baldío. El automotor corresponde a un Fiat 1 de color blanco. Unas personas que pasaban por el sitio y reportaron la situación a número de emergencias, arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de una de las mujeres, ella tenía aproximadamente 40 años de edad, en tanto que su hija de 16 años fue canalizada a un hospital. Los informados acoronaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. La policía no reveló la identidad de las agraviadas. De varios impactos de bala, fue asesinado un hombre al exterior de su domicilio, en la colonia Infonavit Adolfo López Mateos, al poniente de Morelia. Las autoridades policiales comentaron que el móvil del homicidio es desconocido, así como la identidad del fallecido. El quedó tirado afuera de su casa, sobre una de las banquetas del estacionamiento, de la calle Bernardo Arreola, cerca de la veridad Chilapa. Se apreció que el difunto tenía entre 40 y 45 años de edad. Era delgado, de tez blanca, cabello rapado y de barba de candado. Además, su torso estaba desnudo. Solo vestía un pantalón negro holgado tipo pescador, así como unos tenis de color café. Sobre el caso trascendió de manera extraoficial, que dos sujetos armados se aproximaron al su sodicho y le dispararon, y de inmediato huyeron. Las detonaciones fueron reportadas al número de emergencias 911, arribaron policías y encontraron al ofendido inerte. El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado, cuyos expertos se hicieron cargo de las primeras averiguaciones. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan el homicidio de un joven cuyo cuerpo presentaba lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, además de que estaba semienterrado en un predio cerril de la localidad de Tamandaro, municipio de Jacona. El hallazgo se registró en el sitio conocido como Cerrito de la Cruz, lugar que fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional. El personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizó las actuaciones respectivas y al desenterar el cadáver, se percató que se trataba de una persona de entre 25 y 30 años de edad, mismo que presentaba varios tatuajes en el cuerpo, uno de ellos en el pecho del lado derecho con la figura de un rostro de una mujer con un penacho, en el lado izquierdo la figura de un cráneo, en el brazo izquierdo la imagen de una muerte con una guadaña, en el antebrazo izquierdo una estrella mientras que en los dedos de la mano izquierda tenía la leyenda Juan. Por último, el cadáver fue trasladado a la instalación del Servicio Médico Forense en Zamora, donde se le practicaron los exámenes de rigor en espera de que sea identificado por sus deudos. Hasta este punto ya quedó usted perfectamente enterado del acontecer en materia de seguridad en Michoacán, sin embargo yo le sugiero que no se despegue, apenas regresemos de la pausa ya están listos Luchita Cervantes y nuestro amigo Eric González, quien nos van a hablar de temas muy diversos, desde la dieta, la nutrióloga, vitamina C, también esta excursión que hizo nuestro amigo Eric en una parte fantasmal de Morelia, por llamar de alguna manera, una recomendación de pizzas por parte de Javier Magaña en el Comensal Michoacano, una entrevista muy interesante que usted no se puede perder, durante la semana hemos ido tema a nivel nacional, Michoacán, por supuestas narcoelecciones, vamos a platicar con un experto acerca de este tema, pero será en cuanto volvamos de la pausa. El amor de familia no muere. Hemos emprendido un nuevo camino, construyendo desde casa nuevos horizontes que permitan reconstruirnos. La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra realidad al arrebatarnos momentos, memorias y vidas. Demostrando que lo más importante es la salud y bienestar de nuestros seres queridos. Hoy, el tan escuchado quédate en casa se convirtió en un llamado urgente hacia el amor, unión, empatía y una nueva convivencia. La que nos ha devuelto al hogar. A los brazos de quienes amamos y extrañamos. Al enseñarnos a replantear nuestro legado y resguardar a los demás. Quédate en casa nos permitió valorar la dicha del presente. Al comprender que el amor en familia no muere, a pesar del dolor, la incertidumbre, el tiempo y la distancia. La nueva convivencia es ahora la mayor prueba de amor y se manifiesta en la capacidad de dar, valorar y protegernos al avanzar. El amor en familia no muere. Asociación Nacional de Locutores, Delegación Morelia, Michoacán. Gobierno de Michoacán. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. También un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Bienvenidos sean a la segunda parte del resumen semanal de Red 113. Los saluda con muchísimo gusto su servidora, Luzma Cervantes, y los invito a que permanezca con nosotros, ya que tenemos información muy interesante y bastante importante. Saludo con mucho gusto a mi compañero Erick. ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estás? Bueno, se me enchinó la pila. Se me enchinó porque traemos una nota fuerte. Fuerte después, pero ya, después de la verdad. Un lugar muy peculiar. Muy peculiar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muy bella, como siempre. Siempre. Claro. Dice Gerson que tengo una belleza rara. Digo que no me ayude, ni me defienda, que yo solita puedo. Tú puedes, las mujeres guerreras. ¿Pero cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, todo tranquilo. Hoy no te quedaste atrapado en el tráfico. Hoy no, hoy sí estuvo más fluido, ya está pasando, ahora sí. Bueno, pero vamos a iniciar con la información, Erick. ¿Qué tema nos trae el día de hoy la nutrióloga? Tenemos, pues ya, hemos estado viendo cada una de las vitaminas, sus beneficios. Vitamina A, vitamina D, claro. Y ahora toca vitamina C. ¿Cuáles serán sus beneficios? ¿Para qué nos va a servir? ¿En qué alimento los vamos a consumir? ¿O en cómo los consumimos? Nuestra nutrióloga Rosalba Medina nos hablará un poquito más sobre el tema. ¿Qué tal amigos de Red 113? Soy la nutrióloga Rosalba Medina. El día de hoy te quiero platicar sobre la vitamina C. La vitamina C es una de las vitaminas muy importantes en nuestro cuerpo, ya que va a ayudar a todo nuestro sistema inmunológico a que esté en las condiciones específicas para poder combatir todos aquellos agentes patógenos que quieran dañar nuestro sistema. Es fundamental que nosotros consumamos diariamente vitamina C. Dentro de las cantidades que tenemos que consumir son de 60 a 100 microgramos para niños, dependiendo la edad y dependiendo el peso. Para los adultos van a ir desde 100 microgramos hasta 120. Y por último, para las mujeres embarazadas siempre tienen que estar tomando vitamina C, 140 microgramos. Para aquellas personas que son fumadoras, es importante que nosotros consumamos vitamina C. ¿Por qué? Porque cada cigarrillo hace un deceso de la vitamina C en nuestro cuerpo de alrededor de 25 microgramos. Es por eso que debes consumir alrededor de 140 hasta 160 microgramos si es que eres un fumador constante. ¿Qué es lo que va a ayudar también la vitamina C en nuestro cuerpo? Ya que es ayuda al sistema inmunológico, también tiene la protección y la parte de antioxidante que va a generar o va a evitar que nuestras células se oxiden con los radicales libres. Entonces, aquí la relación que existe de la vitamina C con el cigarro. ¿Nosotros en dónde vamos a encontrar vitamina C? Casi la encontramos en todos los alimentos, pero sobre todo aquellos alimentos que son cítrico de color verdoso. Es importante que consumamos de 1 a 5 frutas ricas en vitamina C en el transcurso del día. No solamente frutas, sino también vegetales. Por ejemplo, las espinacas, las acelgas, el brócoli tienen buena fuente de vitamina C. El pimiento también es buena fuente de vitamina C. Dentro de las frutas la encontramos en la piña, en la naranja, en la fresa, el kiwi. Estas frutas que son de sabor ácido van a tener una muy buena fuente de vitamina C y alrededor de 5 vegetales, 5 porciones de vegetales, ya sea 5 tazas de fruta o 5 tazas de vegetales o mezclar 3 tazas de fruta, 3 tazas de vegetales por 2 tazas de fruta. Con esto vamos a concluir nuestro requerimiento de vitamina C. Si tú quieres más información, recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales. Me encuentras como Nutrióloga Rosalba Medina en Facebook y también en la página de Minutre. Bueno, pues ahí en casita ya sabe dónde puedo encontrar la vitamina C y qué beneficios nos trae para tener una buena salud. Es importante cuidarnos y como prioridad nuestra alimentación, nuestra salud y acudir con los expertos, en esta ocasión los nutriólogos. Y bueno, Eric, una información un poquito peculiar. ¿Fuiste a un lugar conociendo Michoacán? A ver, cuéntanos un poquito. Se me volvió a poner la pila. Ya sé, el cuerpo. Pues sí, anduvimos ahí en el hospital psiquiátrico abandonado, que yo ni sabía, mira. Pero me dijeron, mira, ven. Yo fui a ver qué tal estaba y se siente bien feo. Yo dije, no, yo no quiero. Y eso que era de día. Era de día y se sentía horrible. Yo digo que para la próxima hagas las tomas enano. Yo digo que para la próxima vayamos los dos. No, no, no. Vayamos los dos. A ver. Yo estoy muy ocupada en las noches, yo no puedo ir. No te preocupes, vamos ahí a las siete y nos dejan entrar. Pero pues le traemos la información de este peculiar lugar que fue abandonado y hoy es adaptado en las instalaciones de un gocha para su diversión. Vamos a ver la información. El Hospital Psiquiátrico Abandonado es un lugar situado en Morelia, Michoacán, donde se cuenta la leyenda que entre las ruinas de ese hospital existe una niña que ronda por esas habitaciones. Hoy en día se encuentra un lugar de diversiones para jóvenes, pues las instalaciones fueron adoptadas para crear un laberinto y puedas jugar gocha con tus amigos, entrando y saliendo por muchas áreas de ese viejo hospital. ¿Aquí tú llegaste a sentir como esas vibras que se dice que aquí espantan? Yo no sé, no lo puedo vivir. Se sienten a más mucho frío de que muchas vibras, pero pues sí, no sé. ¿Sí hagan esa sentencia como que movimiento o algo? Pues nosotros como trabajadores que ya aquí hemos estado, pues mucha gente sí nos dice que sienten que alguien nos mira o que vieron pasar algo, pero pues nosotros con la costumbre, pues en vez, pues sí ves que pasa algo, pero uno ya no le da importancia porque pues ya está la costumbre de que hemos estado trabajando aquí ya con tiempo, pues lo sientes, ya lo sientes normal, ¿no crees? Pero hay mucha gente que sí llega y dice, oye, es que se siente un niño que está ahí abajo, oye, es papello, pero ya nosotros lo tomamos como si fuera nuestro día. Yo, pues, nos han dicho que ven una niña ahí abajo, eso sí, pues nosotros sí no sabemos. Este, pues yo de mis amigos que trabajaban en, que estudiaron en la hacienda, sí me decían que, pues que exactamente había una niña ahí abajo, pero yo ahora sí nosotros no la hemos visto y pues esperemos no la veamos porque estaría sorprendendo eso, pero... ¿La saludas? ¿La invitas a jugar mucha? Pero sí dicen que sí han visto, pues, este, algo ahí abajo. También una vez nos sucedió lo mismo, pero con un cabo que venía a jugar y grita, oye, hay una persona acá sin careta, pues nos metimos y pues no había nada. No había nadie, ni exactamente ahí abajo, pero pues, ya hasta no es normal para nosotros. Tantas paredes y rincones que guardan muchas historias fueron convertidas en una diversión para jóvenes o tal vez para las ánimas que aún existen en ese lugar. Yo soy Jerry González y tráete a tus amigos para que vivan una experiencia inolvidable en War Urban Gotcha. Ay, ay, me quedé bien, pero pues ahí lo tenemos, mira, vamos a hacer algo. Quiero retar a todos los de aquí de Red 113, todo el equipo, a ir a jugar Gocha. Pero de día. De día. Vamos a jugar Gocha a todos. Marcos, Conrado, Jabiluz, los de producción, todos. Los de producción de aquí del canal 6, Irving, Gerson, Rubén. Todos, que vamos todos a jugar. Vamos de noche. Pero ahí como que hay una injusticia porque soy la única niña ahí. Pero a las mujeres guerreras, guerreras, sí se puede. Pero pues no se mueva que les traemos más información. El amor de familia no muere. Hemos emprendido un nuevo camino construyendo desde casa nuevos horizontes que permitan reconstruirnos. La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra realidad al arrebatarnos momentos, memorias y vidas. Demostrando que lo más importante es la salud y bienestar de nuestros seres queridos. Hoy, el tan escuchado Quédate en Casa se convirtió en un llamado urgente hacia el amor, unión, empatía y una nueva convivencia. La que nos ha devuelto al hogar. A los brazos de quienes amamos y extrañamos. Al enseñarnos a replantear nuestro legado y resguardar a los demás. Quédate en Casa nos permitió valorar la dicha del presente. Al comprender que el amor en familia no muere, a pesar del dolor, la incertidumbre, el tiempo y la distancia. La nueva convivencia es ahora la mayor prueba de amor y se manifiesta en la capacidad de dar, valorar y protegernos al avanzar. El amor en familia no muere. Asociación Nacional de Locutores, Delegación Morelia Michoacán. Gobierno de Michoacán. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433 459370. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Le damos la más cordial las bienvenidas a Juan Carlos Oseguera. Él es parte del equipo jurídico, precisamente la elección que actualmente está ya en disputa en los tribunales, después de que se vivió la jornada electoral. Pero también era representante Morena ante el IEM durante las elecciones. Bienvenido, Juan Carlos. Marcos, muy buenas tardes. Un saludo para tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Es que durante la semana hemos visto, al igual que el auditorio, una serie ya de declaraciones que comenzaron desde el día lunes. Una rueda de prensa por parte del equipo por Michoacán. Posteriormente, inclusive el gobernador Silvano Aureoles Conejo. También en medios nacionales, pero no por ahí información, que fue tendencia inclusive en redes sociales a nivel nacional. Pero vamos del dicho al hecho. Creo que hay muchas cosas que quedan volando. Y quién mejor que un experto en la materia que nos pudiera comentar. Primeramente, pues es una persona que estuvo dentro directamente de la elección. Ojos que estuvieron ahí. ¿Cómo pudiéramos calificar esta elección que vimos el 6 de junio? Yo creo que es una elección que se distinguió por el 52% de la participación ciudadana, por la instalación de 6.167 casillas sin mayor complicación, con muy pocos incidentes, 447 en todo el territorio, 274, que es más o menos el 61%, se resolvieron inmediatamente y que tuvieron que ver con cuestiones muy menores. Entonces, estamos hablando de una elección tranquila, en donde la sociedad, 1.749.000 michoacanos salieron a votar, lo hicieron de forma ordenada, de forma pacífica, y en donde, te insisto, los incidentes fueron muy pocos en comparación con otras elecciones incluso. En esta parte de las incidencias, hablaba inclusive el gobernador en esta semana, que había aproximadamente 89 denuncias presentadas ante la fiscalía. Pero, si no mal recuerdo, varias de estas ya venían previo a la elección. Es un número que manejaba el propio fiscal Adrián López Solís, aproximadamente 40, en las que están inclusive la desaparición del candidato del Partido Verde en Uruapan. Lamentablemente aún sigue sin saberse su paradero. Algunos ataques ocurrieron como en Cuitseo. Situaciones previas a la elección, es decir, nos dejaría la mitad en cuanto a denuncias. Pero, sin lugar a dudas, de las que más llaman la atención mediáticamente y jurídicamente, son estas en las que se hacen señalamientos de que grupos delictivos, ya como tal se mencionó en la semana, laboraron en la elección a favor de Morena. ¿Ustedes tienen conocimiento que sí hay estas denuncias y que haya ocurrido algo así? Mira, te comento de estos incidentes que se presentaron durante la jornada electoral. En el caso de Nueva Italia, muy señalada, fueron tres. En el caso de Lázaro Cárdenas, fueron doce. Lugares en donde se presentaron más incidencias, obviamente, por el nivel de poblaciones, Morelia, algunas en Zamora y en diferentes partes del Estado. Pero, concretamente, en esta parte de Nueva Italia, tres y Lázaro Cárdenas, doce. Ahora, yo te quisiera comentar que ahí ha habido información que tal vez no se ha compartido, que tal vez no se ha comentado. Y parte de ella tiene que ver con la elección de 2015, en donde, curiosamente, el ahora gobernador del Estado gana en Arteaga, Buenavista, Mújica, Nuevurecho, Pará, Cuaro, Lázaro Cárdenas, con Tom Vizcate y Gabriel Zamora. Entonces, en contraste con eso, en 2018, Andrés Manuel López Obrador gana en el Distrito Federal de Lázaro Cárdenas en la elección federal con 110.327 votos. Y ahora, en esta elección, el candidato Alfredo Ramírez Bedoya se ve favorecido con 93.344 votos. Es decir, que en esa región hay una identificación plena con los proyectos de izquierda que pasó ahora de una preferencia en aquel momento por el PRD hacia Morena. Y en donde no se identifica que, además, en el 2018 o en el 2015 se haya señalado una narcolección. O sea, el resultado no coincide, es constante y no podemos hablar con 14 o 15 incidentes en esa región de una narcolección. Había, inclusive, señalado que pudiera tratarse ya de una tendencia a favor de proyectos de izquierda, la que ya tiene estos municipios. Pero, vamos, ahora ya que esta cantidad de votos se da en estos 15 municipios, preguntaba de repente en la semana parte del público, el auditorio, ¿por qué se gana la gobernatura y no se ganan varios de estos municipios? El señalamiento que teníamos nosotros es que algunos donde se perdieron es por las coaliciones, que si fueran partidos solos se hubieran ganado también. Sin embargo, hubo algunos en los que sí alcanzó y gana el equipo por Michoacán. ¿Pudiera darse ese tipo de proceso? Mira, en Michoacán en los últimos tres procesos electorales para gobernador ha habido alternancia. Si tú recuerdas, en su momento ganó Fausto Vallejo con el PRI, luego gana Silvana Orioles con el PRD y ahora gana Morena. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que además se conoce como el voto cruzado. Hemos tenido un gobierno emanado de un partido en el Estado. No porque votó por un partido gobernador o votar por él mismo para candidato a municipal ni para diputados. Efectivamente, y son cifras muy claras. O sea, ellos dicen que ellos ganaron muchos distritos. Sí, pero en unos distritos gana el PAN, en otros gana el PRI, en otros gana el PRD. En cambio, Morena tiene una votación en el caso de los diputados de alrededor de 510 mil votos y solo ganamos en cuatro distritos electorales. Entonces, quiere decir que la gente no necesariamente vota por el mismo candidato para presidente municipal, por el mismo candidato a diputado y por el candidato a gobernador. Bueno, ahora bien, la pregunta obligada. Usted está dentro de toda esta inercia que viene acarreando ya la elección. ¿Cómo ven el panorama? ¿Hay alguna posibilidad de que se pudieran impugnar casillas, pudieran impugnar distritos, se pudiera impugnar toda la elección en Michoacán? ¿Qué es el panorama que ustedes ven de aquí a los 48 días que tiene el tribunal para definir? Mira, nosotros ante el tribunal el día de hoy vamos a presentar una solicitud en donde vamos a pedir que de manera institucional se nos informe sobre estos acontecimientos que se señalaron en la semana. No vamos a litigar los asuntos en los medios, vamos a ser muy respetuosos de las autoridades, muy puntuales. Un segundo, aunque lo interrumpa, hasta esta parte, los medios. ¿Qué tan prudente o qué tanto afecta el hecho de que se mediatice tanto esta parte de la elección, esta parte de los tribunales? Pues mira, recordarás que incluso en temas penales se cuida la secrecía de la información y se trata de no enrarecer los procedimientos y el debido proceso. Y cómo debemos cuidar, no violentarlo. Y yo creo que además te comento, durante la jornada electoral, el C5 que estuvo haciendo el acompañamiento en los temas de seguridad, en los temas de jornada electoral, integrado por el Ejército, por la Guardia Nacional, por la Policía de Michoacán, por los propios institutos nacional electoral y el Instituto Estatal Electoral, tuvieron un seguimiento de la jornada. Ahora, de eso que tú hablas de las denuncias, bueno, sí, efectivamente, pero no todas las denuncias que están ahí son del equipo de Michoacán. Ni para el mismo caso. Ni para el mismo caso, ¿no? Entonces sí debemos de ser muy cautos, y esto que yo te señalo, que la parte de la impugnación tiene que ver mucho, que son estos 445 incidentes concretos, bueno, pues habrá que ver en dónde están, cuántos son y de qué se tratan, ¿no? O sea, para que tengamos una idea clara de que debe ser en los tribunales en donde se litiguen los asuntos. Entonces ustedes van a meter ya los recursos para que sea mediante los tribunales, tratar de buscar que esto se resuelva, ¿puede ser antes de los 48 días o va a ser hasta aquellas fechas? Dependerá mucho de la carga de trabajo que tenga el tribunal, resolverá lo que más pronto se tenga que resolver, que serán presidencias municipales que entran en funciones el 1 de septiembre, posteriormente diputaciones locales, y esperamos nosotros que la ruta de gobernador se defina hasta el final. Pero también es necesario y es claro decirlo, que no se presione al tribunal, que no se presionen las autoridades con argumentos que están ahí volando. O sea, el tribunal tiene que tener información clara, precisa, en papel sobre el escritorio para determinar la validez de la elección. ¿Confían en que ahora este proceso jurídico postelectoral va a resultar a favor del proyecto de Alfeo Ramírez Bedoya? Yo creo que hay, te voy a decir algo, una serie de acontecimientos, la respuesta de la gente en las urnas, siempre estuvimos arriba en las encuestas, hubo un proceso también, tú lo sabes, de la pérdida de una candidatura, de una campaña. 30 días de campaña. 30 días de campaña, entonces todo apunta a que nuestra estrategia funcionó, a que nosotros tuvimos, visitamos 88 municipios, pues Alfeo Ramírez visitó 88 municipios en 30 días, el equipo por Michoacán lo hizo en un número reducido, y confiamos además en que las instituciones y la gente nos está respaldando, ¿no? Que fue una gran fiesta esta elección en Michoacán, y que ahora, bueno, pues si la voluntad popular se decantó por el proyecto de Alfeo Ramírez Bedoya, pues tendría que respetarse, ¿no? Aún nos quedan por ahí algunos temas que pudiéramos desglosar, lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado, esperamos en una próxima oportunidad nos puedas volver a acompañar, Juan Carlos, para poder informar también cómo va ya esta situación, cómo va este proceso, algo más que te gustaría agregar. No, pues agradecer a tu auditorio, agradecer el espacio que nos brindas, y con mucho gusto estamos para informar y para ir diciéndoles cómo avanza este procedimiento. Te agradecemos mucho la visita, sobre todo la información que nos vienes a comentar, y queridos amigos, no se despeguen, ya volvemos, aún nos falta más información. ¡Gracias! Ya estamos de regreso aquí con más información, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y bueno, Erick, existe un lugar aquí en Morelia, bueno, para ser exacto es una pizzería, donde puedes elegir los ingredientes que más te gusten y en el momento la preparas. También puedes degustar de un buen tequila, mezcal, si no eres amante del alcohol, como en tu caso, pues ahí tienen algunas bebidas, ¿no? Agüita. Ah, bebidas también. Unas bebidas especiales. Pero imagínate, o sea, si aquella gente que ya nos gusta la pizza, ahora imagínate prepararla a tu gusto, y decir, esto es espectacular. Sí, ¿no? Imagínate. Un besazo al chef. No. Bueno, nuestro compañero Javier Magaña estuvo ahí en el lugar y nos presenta los detalles. A veces sucede que uno tiene antojo de algo original, algo tan original que tal vez solo está en la mente. El lugar adecuado para poder disfrutar de un platillo así es Cocina del Gallo, una pizzería, restaurante, que tiene un concepto bastante interesante. Veamos lo que nos dice su propietario sobre el mismo. Miren, el concepto de Cocina del Gallo somos un slow food, donde todo, todo, todo se prepara en el momento. En el momento que tú llegas, no hay nada preparado. Tú dices, oye, quiero una ensalada, quiero una pizza. Además, tú escoges los ingredientes. Entonces, nosotros no sabemos de qué va a ser tu pizza. Entonces, tú dices, yo quiero que sea de jamón, tocino, pimiento, cebolla y jitomate. Y de eso se va a preparar. Y en ese momento se va a empezar a preparar tu pizza. Entonces, por eso se recomienda venir con muchas ganas de comer, pero muy tranquilos, con tiempito, para que disfruten el concepto, que es que todo se prepara en el momento. Cocina del Gallo es un sitio que incluso ha sido tomado como ejemplo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico como caso de éxito y ha participado ya en un reality show sobre emprendedores. Así mismo, también cabe señalar que tiene varios platillos bastante interesantes, como la pizza estilo Chicago, así como otras tantas bebidas. La gente no los pide mucho, pero nuestros carpachos son una delicia. Las papas, híjole, eso es como el boom. Todos nuestros clientes piden sus entraditas. Son unas papas, tenemos picosas, tenemos con boloñesa, tenemos cremosas. También las pizzas, pues nuestra pizza, nuestra insignia es la pizza estilo Chicago, que tienen que venir a probar, que es buenísima, es un kilo de pizza. Es como un pie, ya lo van a ver. Y nuestro postre, bueno, tenemos pastel de chocolate, paedalote, elote, pero así como el postre preferido son las panacotas. Estamos aquí de una a nueve y media de la noche y de nueve y media a diez solo para llevar. Informo para Red 113, Javier Magaña. Mira, hasta el agua, hasta la boca se me hizo agua, hasta la boca se me hizo agua. No, sí, ya vimos, sí. Ya vimos, es que se ven bien buenas, pero es que vamos. Mira, después del coche, vamos por una pizza. Claro. Primero vamos para la pizza. Vamos a llegar con mucha hambre. Vamos a llegar con mucha hambre. A ver, ahora sí, el reto a los de Red 113. A ver, ahora sí, vamos a ver quién se acaba una completa. Bueno, vamos a continuar con la información y como siempre traemos el análisis de Miguel Ángel Sánchez, pues nos habla las situaciones o lo que acontece últimamente en el estado de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto al amable auditorio. Pues estamos en una etapa importante, muy trascendental para la entidad, toda vez que se va a realizar la transición de los gobiernos municipales, del gobierno del estado, así como también de los congresos locales y federales. En ese sentido, es importante que analicemos diversos rubros, porque hay uno específicamente que es el más sensible y que requiere mayor atención. Requiere mayor atención por las autoridades que van a tomar las riendas y en ese sentido también hacer referencia al trabajo que se ha hecho en la actual administración, que estamos hablando del fortalecimiento en materia de infraestructura, el fortalecimiento en parque vehicular, pero además el fortalecimiento de los estados de fuerza policiales. En un inicio de esta administración, hablando del año 2015, pues se tenía un cuerpo de seguridad integrado por alrededor de 1,200 elementos. Hoy pues tienen más de 6,700, hablando del nivel estatal. Pero ojalá que también para este periodo que viene, se sigan encaminando esfuerzos y se siga fortaleciendo estos esquemas operativos, porque la seguridad precisamente descansa. Así lo establece la ley, que es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. No es posible que muchos municipios se hagan de la vista gorda y simplemente, simplemente le dejen la responsabilidad al estado. O como sucedió también en el actual periodo, que la federación no le entraba de una manera directa, tanjante como debe de ser, a los problemas. Esta estrategia que se ha estado comentando y que se hacía referencia de cómo se tenía que trabajar donde le dejaban también la responsabilidad al estado. No, la federación también debe de encaminar esfuerzos. Los municipios deben de encaminar trabajos y las labores pues que debe de hacer cada quien en el ámbito de sus competencias. Porque la seguridad no es algo que le impacte nada más a unos cuantos. Son hechos que trascienden para toda la sociedad, para todas las poblaciones y que por eso es de vital importancia que se sigan fortaleciendo las instituciones. Porque además de eso, cuando sucede algún foco rojo en materia de seguridad, pues inmediatamente repercuten los demás rubros en materia turística, en materia de desarrollo económico, en el sistema empresarial y de esa manera. Por eso, el gobierno que viene pues tendrá un reto muy importante. Gobernar para todos los michoacanos, no nada más para unos cuantos. Estamos hablando de que somos michoacanos, estamos en el territorio estatal y la autoridad pues debe de garantizar las condiciones para toda la población. Muchas gracias por su atención. Pues ahí tenemos la información, como cada semana traemos a nuestro analista, Miguel Ángel Sánchez, que nos mantiene al tanto de lo que ha pasado en las elecciones y todo después. Temas de seguridad. De seguridad. Lo que acontece aquí en Michoacán. Pero bueno, Erick, ya hemos llegado a la recta final. No sin antes preguntarte cómo va la terapia. Bien, ya, ya me siento un poco mejor, ya, ya son más amables. Ah, no. Ya. Ahora sí, oye, Erickcito, ya, 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 ya está cambiando, ya, ya. Ya no tengo que pagarle al psicólogo. Ya no tengo que pagar al psicólogo. Pero a ver, ¿ya de nuestros saludos? Sí, bastantes, no, no es cierto. A ver, pasa lista. Sobre todo a un grupito que me dijo, oye, queremos un grupo para el grupo Chiviricas. Ándale, ¿qué nombre tan original? Que está conformado por Gael, Ray, Germán, Ángel y Alan. Son unos chicos muy, me dijeron que eran muy, este, echando mucho desorden y todo. Pues el grupo Chiviricas pidió un saludo a Red 103. Ahí está el saludo a ese grupo con un nombre tan. Muy bonito. Muy, muy bueno. También tenemos el saludo para Max, para Piolín. Piolín. Piolín, sí, Piolín. Para Alex y para Mario Chagoya desde la Ciudad de México. Muy bien. Pero pues no me quiero ir sin mandarle saludos a Tatiana. Qué bonitas botas traes ahora, compañerita. Te dan envidia, ¿verdad? Un poco. ¿Quieres unas, pero no te quedan? ¿Tendrás número del 10? No, aparte es como, oye, como que no es tu estilo, como que sacaba mi estilo, ya sabes, ¿no? Están buenas para dominguear en el mercado. Para ir a dar ahí el paseo, que te vean de aquí, no sé, de aquí a tres cuadras. Y vas bailando con Tatiana. Vas llegando y tus botas brillosas ahí. Y no vas con las trencitas también. No, no, no. Mi cabello está muy pequeño. Y luego se maltrata con la liga. Sí, imagínate. Se troza. Bueno, agradecemos muchísimo su atención. Enviamos un saludo, pues, a toda la gente que nos escucha, que está al pendiente de la información que Red 113 les brinda. Pues, aquí los saluditos que ya nos trae a Eric y a todos en general, para que después no le anden reclamando. Todos tienen un saludo de parte del equipo de Red 113. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.